Te cuento una cosa pacharaca, estamos listas para ver el video de la cerecita con la pacharaca colorada vende calzones de la Yuribet. Si, yo quiero ver eso. Si, entonces listas y preparadas, ruede el video. No, 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 no. Y tuve que compara otro agua, que la tenias con sed. Yo de azule y quilaté, hice mentira que me mate. Joderazule y quilaté, hice mentira que me mate. Joderazule y quilaté, hice mentira que me mate. ¡Cacharaca! ¡La viste! Sí, 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 sí. Tienes toda la razón, Pacharaca. Eso es cierto. La verdad es que a mí no me gustó para nada. Esa cerecita se movía feísimo, Pacharaca. Qué aguado que ha sido la cerecita. No, yo lo quería ver así como que pilas, agachando hasta abajo. Y nada de eso pasó. No, no, está como Robocop. Y peor es a Yuribet. Yo creo que tienen que ir a tu spa. Sí, sí, sí. La Yuribet se la veía aguada. Para nada, nada. Yo no sé qué te está pasando, mamacita linda. Para mí que tú debes devolver con el chocolatito, porque ese chocolatito como que te llegaba de energía, pero ahora toda blancuzca, pareces pan de yuca. Y entonces, y a ver, y te digo una cosa, no me gustó para nada el traje de la Yuribet. No, 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 mira, mira, yo no sé, yo no sé. Estuvo feo, 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 feo. Yo creo que debiste haberte puesto, no sé, una cosa bonita. ¿Tú qué piensas, Pacharaca? Yo creo que es tanta publicidad que le hace ya sus calzones en sus redes. ¿Por qué no se puso uno de sus calzones? ¿Cuál? Uno de sus calzones. Oye, pero mira lo que ha hecho esta condenada. Se ha robado los calzones de la Yuribet. Se ha robado. Oye, y eso lo teníamos en producción guardado. No me importa. ¿Por qué no hace tanta publicidad sus calzones curtidos ahí? ¿Por qué no se los puso? ¿Por qué no se los puso? Sí, sí, Yuribet. Es verdad. Te pudiste haber puesto cualquiera de estos calzones que te los compramos y que valen como 12 dólares. Pero resulta que no, que no te los pusiste. Y sale con ese cachetero feísimo. Uy, no, cachetero feo. A mí no me gustó eso. Yuribet, déjame decirte y te lo digo de frente. Lo mejor que puedes hacer es coger energía. Come chocolate. O tal vez será que andas comiendo otra cosa. Ay, a lo mejor. A lo mejor. Será que andas en otros pasos porque la verdad es que yo no entiendo. Ya te digo, se te ve aguada. Aguada. Se te ve nada que ver a rítmica. Es decir, que no le pegas una. Y por otro lado andas blancuzca. Yo de ti me empeloto y tomo sol. Sí. Coja color. Sí, porque mamacita linda andas blanca, parece pan de yuca. Así que mejor a despabilándose, mamita. Porque resulta que las cosas no están bien. Y bueno, a usted le gustó el baile de la Yuribet, ¿verdad? Tiene que mensajearme, tiene que escribirme. Ya, ahorita al wasapeo porque quiero saberlo todo. ¿Usted cree que hacían buena pareja, buena química con la cerecita del pastel? ¿Usted cree que mejor que era que baile con el negrito? ¿Tal vez era mejor que baile con su chocolatito? La verdad es que no lo sé. Pero de que te hace falta una zarandeada, te hace falta. Así es, señores. Y bueno, entrando a tema, ¿qué es lo que sucede? En el siguiente bloque les traigo nada más que a la Carolina Jaume facharaca. Sí, sí, sí. La Carolina Jaume les cuento una cosa. Ya se va a casar de nuevo. Otra vez, como tiene plata y es pacharaca VIP, se va a casar de nuevo por todo lo alto. Y que resulta, que resulta que se va a ir. Se va a ir de viaje a Las Vegas. Sí, sí, señores. Y todo eso viene en el siguiente bloque. ¿Y qué más viene? La pacharaca showcera de Ana Paula Roldán. ¿Quién se declara Coco? Así es, señores. Se declara Coco. Y por eso en el siguiente bloque lo vamos a ver. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que Ana Paula Roldán realmente es virgen? ¿Usted cree que lo que ella dice de esas declaraciones, de que ella se ha conservado, como le ha dicho la abuelita, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Escríbame al Guasapeo en este momento y coménteme si es que esto es verdad, que la pacharaca showcera de Ana Paula Roldán es Coco. ¿Tú qué piensas, pacharaca? Ay, yo creo, no sé, no sé. Veamos la investigación, veamos lo que nos dice la audiencia que tanto te quiere. Así es, vamos a verlo, señores. Y por supuesto, mandándoles saludos. Gracias. Pásenme el celular, señores, porque estoy con el Guasapeo y es precisamente lo que voy a leer. Gracias por estar comunicados conmigo. Y acá me dicen, Karen, gracias por tener un programa diferente. Tú eres única y especial. Eres la mejor de la farándula. Bueno, súbele el volumen porque estamos prendidos, señores, y es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Por acá dice otro. Saludos para Adrián Morecón, que está conectado conmigo a esta hora. Y también, ay, Azulina Montero de Durán. Nos dice que está conectada con toda su familia. Y que le mande un saludo a la abuelita de Mateo. Que está de cumpleaños el día domingo. Gracias, gracias, gracias por este cariño. Y gracias por estar conectados conmigo a través del Guasapeo. Y también, por supuesto, hablan y hacen alusión del reportaje de ayer que presentamos en la investigación de Carlos José Matamoros. Y de algunos otros famosos más acerca de la santería. Dicen por acá. Excelente reportaje, Karen Minda. Te felicito. Eres la única periodista que dice las 40 a la farándula. Gracias por ser ecuatoriana. El aplauso, señores, es para ustedes. Y aquí hago un pequeño corte comercial. Recuerden que vengo con muchísima más información. Viene la pacharaca showera. Viene Carolina Jaume. Y vienen muchísimas más cosas aquí, por supuesto, en Diabla TV. Dios mío. Dios mío. Google, páchalo, páchalo. Todo la diablita tipo una zanja de son ticas. Uh. Que tiemble que...